Bueno, un poco ya lo ha apuntado como coronador, cuando él me pidió que hubiera aquí un representante de la actividad filosófica que a la vez defendiera el pensamiento racional y que hubiera trabajado durante años con alumnos para que sus alumnos adoptaran puntos de vista racionales y formas de comportamiento racional, pues tuve que decir, vale, yo en eso tengo experiencia, he trabajado en eso, me he pasado la vida defendiendo la racionalidad como una forma válida de actuación y siempre con mis alumnos esperando que adoptaran posiciones racionales en sus creencias y también en sus acciones. Pero no nos llamemos a engaño, mis éxitos nunca fueron abundantes ni duraderos, porque la racionalidad es costosa, no se improvisa, no es fácil de practicar y particularmente en un mundo donde los puntos de vista, las actitudes, los motivos para la acción, sobre todo en los jóvenes, las finales de la vida, las finalidades que se plantean, se escapan un poco del filtro de la racionalidad. La racionalidad es una forma de pensar y de actuar y es, si ustedes quieren, pues también un juego en el que podemos participar. Lo único que sucede es que no es un juego sencillo ni es una actividad simple, es decir, no es tiraros a la piscina a ver quién nada más aguanta más rato y llega antes, no se trata de esto. La racionalidad, si es un juego, se parecería más a un juego complejo como puede ser el ajedrez y no al parchís. También estoy aquí como profesor de filosofía. La filosofía es una actividad de reflexión intelectual que intenta comprender la racionalidad del mundo y de las cosas. A los filósofos se nos atribuye, entre otras, la tarea de analizar conceptos y conceptualizar la realidad. De modo que, antes de iniciar cualquier debate, es bueno saber de qué estamos hablando. Si nosotros escuchamos a una persona que dice La naturaleza es material, antes de discutirle, deberíamos saber qué entiende por naturaleza y qué quiere decir cuando dice que es material. Y una vez aclarados los términos, estaremos en condiciones de establecer una conversación enriquecedora. En ese sentido, pues claro, mi función al iniciar este debate es intentar definir qué es la razón, qué es la racionalidad y a partir de ahí saber a qué atenernos en una conversación de este tipo. De manera que a eso vamos. Empezamos pues con las aclaraciones conceptuales. Cuando hablamos de razón, nos referimos a la facultad o capacidad que nos permite conocer y pensar, buscar la verdad y resolver problemas. Esta es la definición clásica de razón. Aristóteles, en el siglo IV a.C. ya definió al humano como animal racional, animal dotado de logos, que al fin y al cabo quiere decir dotado de razón, de lenguaje, gracias al cual el humano conoce y conceptualiza la realidad, gracias al cual da nombre a las cosas, distingue lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso. Todo es una construcción lingüística de la que podemos hacernos eco porque somos precisamente animales racionales. Aristóteles comprende que los humanos tenemos lo que él llama un alma vegetativa, como el resto de los seres vivos y particularmente las plantas, un alma sensitiva como los animales, pero nuestra especificidad, según Aristóteles, es la racionalidad, la razón, la racionalidad. Por tanto, desde su punto de vista, si aquello que nos hace ser humanos es la razón, para llevar una vida como nos corresponde, según lo que somos, es decir, para actualizar nuestras potencialidades como humanos, hemos de comportarnos racionalmente. Esta idea, que es muy antigua, prácticamente la secundaron los pensadores de todas las épocas, es decir, que Tomás de Aquino, en la línea de Aristóteles, o no sé, los racionalistas continentales, el empirismo inglés, no hay que olvidarse de los pensadores renacentistas, pero particularmente los ilustrados, se manifestaron abiertamente partidarios de la idea de que la razón debe guiar la manera de ser, de pensar y de actuar del humano. Pero también ha habido discrepancias, es decir, por ejemplo, en el siglo V después de Cristo, San Agustín ya hablaba del ser humano como animal racional e irracional, subrayando que más importante que la razón en el humano es la voluntad, el amor, la libertad, que parece ser que en algunos momentos entra en conflicto con una actitud específicamente racional. Pero no vamos a hacer un repaso de la historia de la filosofía, sino a trazar las líneas maestras de nuestro tema. Bueno, me hubiera gustado, o lo haré más adelante, dedicar una frase a Nietzsche, porque claro, Nietzsche también es de los que opinan que es mucho más importante la voluntad de poder que no la razón. La razón es una especie de veneno que desde el punto de vista ha contaminado toda la historia de la humanidad, del pensamiento y de la ciencia. Por tanto, resumiendo, razón, facultad humana, innecesaria y suficiente para aproximarse a la verdad. Entonces, ¿qué sería la racionalidad? La racionalidad sería el uso adecuado de la razón. No es necesario ser fakir para darse cuenta que adecuado es el problema que se plantea en la definición de racionalidad. ¿Qué significa un uso adecuado de la razón? Los filósofos se han esforzado a lo largo de sus historias particulares en explicar en qué consiste esa adecuación. ¿Cuándo estamos usando la razón adecuadamente? Usamos la razón adecuadamente, haciendo un resumen, cuando elegimos la mejor opción de las presentes a largo plazo. Es decir, la razón sería un mecanismo que nos permitiría acertar más veces que cuando simplemente pensamos de una manera irracional. La racionalidad, esta, que consiste en optimizar el uso de la razón, puede aplicarse a diferentes ámbitos. Nosotros vamos a hablar de la racionalidad en un sentido teórico, es decir, la racionalidad aplicada a las creencias, y la racionalidad en un sentido práctico, y es la racionalidad aplicada a las acciones. ¿En qué consiste el uso adecuado de la razón por lo que hace a las creencias? A ver, el problema no está exento, dijéramos, de un trasfondo, de un trasfondo discutible. Por ejemplo, pongamos la creencia, no sé, pongo una vela a Santa Rita para que mi hija tenga un buen embarazo, y pongo una vela a Santa Rita porque me lo creo. Esta creencia, alguno podría decir, es una creencia irracional, porque, a ver, no existen datos que establezcan una relación causa-efecto de ningún género entre las velas a Santa Rita y los resultados que se obtienen de poner una vela a Santa Rita. Pero claro, esto parte de un supuesto que es discutible. El supuesto es, creemos que existe una verdad, creemos que alcanzar esa verdad es valioso y que la razón es el mejor instrumento para alcanzarla. Pero claro, eso trae de la mano el debate sobre la verdad. No quiero ponerme en plan destroyer, pero toda nuestra civilización está construida sobre la idea de razón y sobre la idea de verdad. Pero la verdad es privativa de los dioses, diría yo, y de las matemáticas. Salvo los enunciados matemáticos, los teoremas que pueden deducirse de axiomas que previamente hemos construido mentalmente, es difícil en otros ámbitos determinar qué es la verdad. A ver, todos pensamos que la ciencia es la verdad, pero la ciencia se caracteriza, lo dijo Popper, por ser falible. Evidentemente, no vamos a cambiar ahora las leyes de la gravedad, pero que exista una verdad en ciencia, si hacemos caso a Nietzsche, es porque la humanidad se ha puesto de acuerdo en una serie de constructos intelectuales a los que otorga la categoría de verdad. No obstante, nosotros, a pesar de que existan estas contradicciones en el tema, vamos a defender que existe una forma racional de pensar. O sea que, si os dais cuenta, estamos un poco yendo y viniendo entre los dos extremos. No me gusta dejar a nadie engañado. Lo que voy a decir ahora es una opción, no es la única. Seguramente la persona que pone la vela a Santa Rita obtiene una satisfacción personal, es decir, es la verdad para mí, que sería discutida por un criterio más cientificista, pero que el criterio cientificista a la persona en cuestión no le resuelve nada. No vamos a hablar de las teorías de la verdad, pero aparte de que la verdad es aquello que funciona y las formas de verdad coherente que defienden las matemáticas, el resto está todo en el aire, esto que se sepa. Vamos a la racionalidad teórica. ¿Cuándo estamos racionalmente justificados a creer algo? A ver, yo aquí sigo al profesor Mosterín, que escribió un libro llamado Racionalidad y acción humana. Allí está recogido el fondo, dijéramos, de lo que diré. Hemos de distinguir entre la simple opinión, que es una creencia que no se sustenta en buenas razones, de la creencia racional, que sería una opinión sustentada en buenas razones. Por ejemplo, creer que las cosas caen hacia arriba, pues es una opinión, yo diría que nada respetable. Realmente se cayó por el balcón porque pensaba que las cosas caían hacia arriba. Esto es muy triste. ¿Qué tipo de opinión ha de ser una opinión que encuentre buenas razones para ser defendida? Bueno, pues una opinión racional sería defender lo que está consensuado por la ciencia. En estos momentos es racional creer que la homeopatía no resuelve los problemas del embarazo. Una persona que toma homeopatía para no quedarse embarazada, pues no funciona. Entonces es racional creer lo que dice la ciencia. También es racional creer lo que uno experimenta. Por ejemplo, llego a casa y me preguntan ¿Hay yogurts en la nevera? Y yo digo, pues sí, porque hace un rato yo había abierto la nevera y había yogures. Es lo experimentado. No obstante, sin entrar en el terreno de las alucinaciones, uno puede experimentar muchas cosas que no sean correctas. Después, también es racional creer lo que se deduce de otras creencias racionales. Por ejemplo, yo me vacuno del tétanos porque es racional hacerlo ya que esto se deduce de la idea de que las vacunas previenen ciertas infecciones. La vacuna del tétanos es una vacuna y en consecuencia me prevendrá de las infecciones. Es racional creerse eso. Y poco más. Es racional creerse también que los solteros no están casados. Esto es un juicio analítico. Esto es lo más racional que uno puede creer. Que los triángulos tienen tres lados. Que los solteros no están casados. Son los enunciados matemáticos, los enunciados de la lógica y los que merecen una mayor credibilidad. ¿Por qué? Pues porque además de ser racionales son verdaderos. O sea, aquí estamos distinguiendo entre la opinión que no está basada en razones, la creencia racional que está basada en razones discutibles y el saber. El saber es la verdad. De manera que es estupendo creer creencias racionales que además son verdaderas. Ahora, ¿esto cuándo sucede? Pocas veces. La mayoría de nuestras ideas son opiniones sin fundamento o creencias racionales. Porque saberes sabemos pocos. A ver, yo puedo decir que sé que París es la capital de Francia. Esto es un convenio. Y es verdadero ahora. Veremos qué sucede dentro de cuatro siglos. Yo puedo afirmar, no sé, antes he dicho las vacunas previenen las infecciones. Por supuesto. Creámonoslo. Lo que dice la ciencia es verdadero hasta que no se demuestre lo contrario. Es saber. La ciencia es el mejor saber de nuestro tiempo. Eso desde luego. Lo único que sucede es que no en todos los terrenos de nuestra vida la ciencia puede decirnos qué es lo que debemos creer. Por ejemplo, yo creo que soy amigo de mis amigos. Pero esto es una creencia basada en razones. Y en algunos casos una simple opinión. ¿Estáis viendo la situación cómo va? Bueno, cuando uno se cree sobre todo creencias basadas en razones construye lo que podríamos llamar un conjunto racional de creencias. una persona que cree fundamentalmente aquello que está basado en buenas razones y además consigue que todas sus creencias sean coherentes entre sí dispone de un conjunto racional de creencias. De manera que cuando alguna de las creencias que tenía es refutada por los hechos la abandona e introduce una nueva creencia en su conjunto de creencias para que sea lo más racional posible. Por ejemplo, si uno no cree en los fantasmas no puede simultáneamente creer en los fantasmas bondadosos porque no sería lógico. Y esto por lo que hace a las creencias racionales. Si queréis lo resumo diciendo que una creencia merece ser creída racionalmente si tiene el apoyo de la ciencia si tiene el apoyo de la experiencia o si se deduce de otras creencias que son ya racionales o dignas de ser creída racionalmente. ¿Qué pasa ahora con la acción? Es decir, ¿tener creencias racionales es estar en posición de la verdad? No. 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 Gracias por ver el video.